Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijarco Dragon con Dark, Draco y Lamaos En el capítulo anterior me cheté gracias a unos cofres y ahora estoy yendo hacia esa zona de ahí a ver que es Terminamos el capítulo anterior en el barco pirata que está a mis espaldas Encontré dos bloques de oro, un par de spawns y unos libros, los saqué todos Y ahora quiero ver qué es esto, o sea, estamos yendo hacia el sur Un nido de agua, un nido de agua con arañas parece ser, eso no lo quiero ¿Y esto qué es? Arañas azules, toma ya Aquaragnid Arañas de agua El barquito que se me va para atrás Parecen fáciles de matar Y eso tiene cristales de entropía Que son difíciles de encontrar No sé qué es Que son las aquaragnids, pero me lo llevo No sé si se crafteará algo con esto, pero Está bien Me supongo Este episodio Hay orcas debajo de mí Como les dije se iba a llenar de animales el mar Los mares en este mundo de Minecraft son impresionantes Así que posiblemente me pongo un mod de entidades acuáticas más En esta versión, incluso en esta versión que es la Aquatic Update Todavía le cuesta al Minecraft algunas cositas de los barcos Sobre todo cuando se está cargando el terreno Como en este caso estamos haciendo nosotros Pero no pasa nada Vamos a mover hacia el sur Que es lo que estábamos haciendo en el episodio anterior Voy a moverme hacia allá Permiso que voy a tomar una velocidad Y vamos lo más rápido que podamos Hay un árbol del Thuncraft en esa dirección Y yo que... ¡Mi primer hipocampo! Y una cosa larga Ahí abajo ¿Qué es esto? ¿Qué leches es esto? Es un bicho, ¿no? No puedo... Campo hermoso, por cierto Pero ¿esto qué es? ¡Gusano de E! ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? ¡E! 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 ¡Eh! Que estoy montando sobre... ¡Eh! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Uff! ¡Uff! Que me agarró un parasito de agua Su con... ¡Su madre! ¡Bueno! El tema, chicos Vamos hacia ese bosque Hay mobs muy raros en este Minecraft Y como se puede ver No los conozco todos Van apareciendo de a poco Me agarró Me la comió Me dejó debajo de agua Un gusano Sí, sí un gusano de agua, vale me imagino que ese es un bioma de Soundcraft así que vamos a ver de llegar eso es una orca, eso creo que es un pupperfish un pupperfish un pupperfish un eso un pushpish un pushup fish, un fisherman un fish y un fisher recuerden que las hadas me roban cosas así que vamos a pasar lo más rápido por aquí, lo más rápido posible por aquí, vamos a agarrar flores del botanyo, ya tendrían que aparecer más en este bioma, ah y cierto que tengo esto que no le estoy prestando atención pero es súper importante, creo que esto todavía no lo puedo explorar como que hay mucha magia en este ambiente, no? wow, vale había un árbol del Soundcraft alto que tengo que ver esos árboles porque a veces aparecen cofres debajo de ellos y yo adquiero los cofres no los voy a mentir ahí hay uno y no hay otro por ningún lado es que son difíciles de ver quiero ver una cosa yo pensé que esto se generaba porque había un nodo eh eh, eh, eh coño, coño, coño coño, coño, coño ah, bueno es como uno de estos especiales bueno me va a matar un jaoli porque encima no le puedo pegar tiene la hitbox rara bueno, me piro no me sale sur el coso este de Soundcraft no lo voy a poder ver porque me va a matar un puto bicho que larga esporas y se me está laggeando el el Minecraft por esas esporas o no sé por qué se me está laggeando el Minecraft ahora mismo pero guay eh, necesito comer y no tengo un puto dragón eh, vámonos de aquí eh, está en la dirección a la de que yo voy tiene toda la pinta de que el lag que estoy teniendo ahora es por el dragón que está quemando toda esa zona así que vámonos lo más rápido que podamos saben que cuando un dragón prende una zona de bosque nosotros nos tenemos que mover rápido no es instinto es simplemente supervivencia yo porque ya el instinto no se tiene eh, tengo demasiados chunks cargados y quiero que deje de quemar la zona de atrás mío para eh, poder moverme bien porque es la verdad bastante lamentable moverse así en el minecraft tan lentorro vale ojo vamos a dejar que cargue un poquito el mundo aquí o por lo menos que me cargue un poquito vale ojo es que va eh vale vamos a tratar de de movernos o achicaré los chunks voy a achicar los chunks que os den esto esto lo voy a achicar así vale esto se me huyó como pueden ver ahí está mucho mejor el minecraft le cuesta un poquito responder al cavar pero el dragón ese me quema mucho mundo y me hace esto bueno pueden ver no puedo salir gracias por dejarme salir minecraft y cosas quitamos esto y ponemos esto aquí vale estimo yo que el que se me habrá bugeado es el de abajo que es este pues no no sé vale 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 vámonos a la llanura de enfrente y vemos que como como solvento el problema o cosas por el estilo hay un portal a otra dimensión esa cosa que esas dos cosas que ahora vamos a ver que son que son sumamente raras parece ser esto tiene un cofre justo aquí abajo que me lo llevo y encontré cosas bonitas un diamante por ejemplo y esto me lo voy a llevar y listo nos vamos no dije que iba a haber cosas amarillas que son esas ahora aumento los chunks chicos esperen que me aleje un poquito de la zona que quemó el dragón porque saben que esas zonas si tienen demasiadas texturas me petan estas me imagino que serán arañas parecidas super agresiva no vale me imagino que tu me dejaras cositas ricas no vale cosas ricas vale cosas a la mochila joder la cantidad de gunky sterling podría hacerme una granja voy a hacerme una granja aquí simplemente para que salgan estos bichos porque dan un buen de experiencia y parece ser que dejan cosas interesantes así que me lo voy a dejar aquí hay calabazas me voy a llevar un par de una calabaza para poder conseguir semillas de calabaza y simplemente eso vamos a continuar nuestro camino estoy a 3000 3000 indudablemente he logrado un objetivo que era llegar hasta el 3000 en sur es sur no si sur así que nada a cargar chunks un poquit eh esperen que por ahí hay algo más interesante por aquí vale volvemos a subir la la carga de chunks como pueden ver he llegado un bioma helado y estos bichos yo no me los puedo enfrentar creo es más hay uno con armadura de oro se está moviendo hacia mi no voy a subir un poquito y vamos a revisar por cierto la nieve todavía no el hielo tampoco vale no sé si es que no o que simplemente no sé por cierto había una la mesa de de mezcla de de recetas para el soundcraft extrañamente no no encuentro no sé cuál es así que F luego metí un bolazo de fuego esto esto tiene glowstone ¿qué es esto? ¿qué es esto? púa de dragón de hielo what 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 que me está disparando híjole me lo llevo no 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 tiene pinta de que me estoy congelando eh me piro me piro me piro me mato eh no desaparece ¿no? no bien dos muy bien ¿por qué los poblados se generan con dragones de hielo al lado? eh está volando detrás de mí quiero esto que no sé qué es nice me matan muy rápido vámonos de aquí echando churros lo más rápido que se pueda no sé por qué siempre aparecen los dragones cerca de las aldeas eh pero no quiero averiguarlo vale vale vámonos vámonos de aquí voy a atravesar el bioma de hielo y una vez atravesado el bioma de hielo eh nos volvemos para casa y les quiero mostrar un par de cositas en este episodio lo cual está bastante bien creo que aquí estoy bien ahí hay un bioma nuevo así que listo chicos eh nos volvemos para la casa hoy dijimos que iba a ser un episodio más chico porque yo no tengo suficiente tiempo en realidad y quiero ir trayéndoles episodios más cotidianamente es más vamos por doce minutos así que quiero mostrarles dos cositas la primera es que eh conseguí un pergamino de pyro control o algo por el estilo y pude despejar una zona en mi inventario que es eh esta que es la del eh combustion control es un apartado del fuego control que viene por aquí había una tecla que tenía que presionar para poder verlo pero no recuerdo cual era eh 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 bueno no recuerdo cual era pero como pueden ver puedo cambiar a otro tipo de control de otro tipo de habilidades segundo eh esto que está aquí es un árbol de llamas que si tú le das varias veces con polvo hueso eh te va a salir una llamita vale creo que era así ven ven que sale la llama el problema es que no te vuelve la semilla así que eso se los quería mostrar ya tenemos una llama y tenemos ovejas gracias a eso eh las llamas no las explore uy perdón 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 no no me escupas soy buena vale vale parece que ya está explorada la oveja también como que no le gusto vale la dejamos ahí ya tengo dos animalitos espero que ninguno de los dos se caiga y en el capítulo anterior recogimos estas piezas de aquí tengo 36 niveles de experiencia hoy vamos a finalizar la serie con encantamientos y conseguimos todas estas cosas de aquí que tengo un hammer que lo quiero probar quiero ver si funciona como un hammer de verdad en plan si puedo excavar este hammer es del Dungeon Tactics y se craftea con martillos que se craftean así no sé cómo funcionan eh pero si funcionan de la forma que yo creo va a estar súper bien y y bueno eso no no funcionan como yo creía funcionaban lastimosamente pensé que iban a ser martillos en plan de picar 5x5 pero bueno está bien está regular vale encontré cosas nuevas y ahora quería mostrarles una cosita esto no sé qué es lo recogí el Faesense del Mahotsukai que lo encontré en un bioma de hielo y sirve para hacer mana circuit y el mythic code que el mythic code mana circuit con power esmerald estas cosas son muy importantes para el mod y yo no sabía cómo conseguirlas recuerden que los tenemos porque es sumamente importante para el mod y se pueden hacer cosas muy chulas con esto así que vamos a estar viéndolo viéndolo seguido ok no sé si no sé si la forma de la forma en que ustedes creen pero creo que va a estar súper bien ahora lo que quiero hacer es ver si puedo llegar aquí arriba quiero usar esto vale ustedes saben que nosotros tenemos un mod que nos permite crear piezas de armaduras de unas entidades especiales de un mod aparte vale como pueden ver del mod de los caballeros no caballeros del del watchmen o overwatch overwatch vale increíble en el momento que hice esto igual tengo que subir así que nos vamos para aquí quiero ver si yo crafteo una de estas piezas de aquí quiero ver si se pueden encantar en cuyo caso de que se puedan encantar me voy a hacer el el casco de este bicho que se hace con un casco de hierro simple normal sin fake no fake news voy a ir metiendo cosas aquí vale y quiero el casco perfecto si nosotros metemos esto y esto aquí consigo el eh casco de reinhardt vale el casco de reinhardt me lo puedo uh interesante eh y aquí eh hero gallery y tenemos a reinhardt este que es eh la skin clásica puedo tener cualquiera de sus skins vale y si yo voy para atrás ahora me veo como reinhardt vale 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 la visualización de estas armaduras va en parte por esto vale o sea que son totalmente customizables en cuyo caso eh overwatch reinhardt this skin is overwatch reinhardt heart vale podemos usar cualquiera de estas incluso es un martillo la cabeza de este bicho tiene en total eh cuatro de armadura queda súper bien viene con bonificaciones y puedes utilizar las habilidades una vez completes todas las piezas de la armadura y aparte eh tiene MS no hay que guardar hay que cuidarla no sé si se puede si se puede eh mejorar con gemas del between lands interesante se puede encantar aquí viene la prueba de fuego se pone como que es como un casco de hierro se puede encantar en efecto así que señores ya saben lo que vamos a hacer vamos a hacer eh vamos a generar varias piezas de estas vamos a hacer una parte de armadura de cada una y vamos a eh hacernos una armadura de uno de estos o como un collage de armaduras ya tengo un arma que es eh cadeus cadeus este voy a dejar piezas de armadura aquí y quiero por ejemplo la túnica de estas que creo que viene con armas los pantalones de este y las botas de eh hansu no creo que es hansu no de este de ana ponele tengo varias piezas y eh vamos a hacer no sé el un una puedo meter cosas aquí esto 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 y esto y eh creo que tengo para todo aquí saco los pantalones el pecho me faltan botas las voy a hacer aparte las boticas y eh tenía pensado hacer esto desde hace bastante en realidad voy a sacar esto botas de esta interesantes ahora voy eh ya se me terminó el tiempo como se habrán dado cuenta esto y por último la pechera de esta y tenemos eh una armadura entera de personajes del overwatch lo pueden ver me veo raro si creo que tengo una bonificación no sé pero ahora eh viene la parte interesante que es la de encantar así que vamos a sacar un dos tres tres uno más un dos tres un dos tres y un dos tres vale le vamos a gastar nuestros niveles de encantamiento no sé que acabo de escuchar pero pero nice es más tenemos todas las partes de armadura que creo que era esta la que tengo si la de clérigo la clásica oh oh pues la púrpura me gusta vale me voy a dejar esta me voy a dejar esta de las botas voy a ponerme estas estas están bien estas y de los pantalones creo que tengo no sé creo que es este es este mis pantalones que voy a usar estos vale cambio mi personaje si perfecto eh pues quedó bastante bien la armadura falta solo encantar vamos a ver que encantamientos salen igual no tengo para dos encantamientos vamos a ver si para el siguiente episodio tengo para más vamos a quitarnos la pechera y el casco que es lo más importante de momento esto aquí no se pueden encantar el arma por lo menos no de la forma en que creo yo así que nada chicos tendré que quedar sin encantar a ver la pechera normal si me la puedo encantar ahí y ahí protección cuatro y burning thorns y el casco normal lo dejé allá así que nada chicos de momento me quedo con esto espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de mi jergo dragón con dark trico y la mouse recuerden suscribirse al canal darle a la campanita para recibir las notificaciones todos los días y participar en sorteos del osito para quienes le interese el osito así que nada dejamos esto por aquí nada un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 chau